Bueno, entonces después de que salió el chicharrón, ahorita vamos con la carnita, ahí va, sí, de un solo. No, pues miren a ver cómo está ahí, me entró la nerviosa ahí, a dar algo, no. Ya vieron con ganas con los chicos ahí, porque hay un poquito de hambre allá también. Y permítese va a sufrir el huesito y después se le va a echar la... Ah, sí, porque el huesito es más duro, la carne no llue, es pozole. Ah, eso sí, usted, el huesito con más hueso por eso. No, pues miren, amigo, ahí está cocinando todo, vea. Salida, va. Calimex, bebo. No, pero ahí botó un pedacito. Uno por uno, uno por uno, para el perón, ¿eh? Ah, tenía miedo, digo yo, de que se le... que le chispotearon un poco de manteca. Muy corto, ya. ¿Esta hacía no? No contaron. Por allá está el cancho, mirá qué está haciendo ahí. Salieron como... No, pues ahí está el canchito, eh. No, mirá, hay que está moviendo la carne. No, y esa carne, mirá, va a salir buenísimo. Es el huesito. No, pero no hay cosa que tiene carne y pasa, ni moj. Eso sí. Yo te vi como unos tortitos, unos calidad, mirá, va. De veras hasta el hambre, me está haciendo esa tontería, yo. Sí, con sus chilitos, sus tortitas calientes, y más si tienes un pedacito de aguacate, mirá. Es lo que tienen que hacer con su limoncito, hermano. Vamos a buscar un rico rico rico. Con brígola o su chañera. O sea, sólo con chilito y tortillas calientes, me voy a comprar uno. No, para uno. Un pedazo así de carne, a él, hombre. No, eso sí, más. Riquísimo. Qué más le pide la vida a uno. Yo le pronté a la madre, con los huesos, vino a mi mano. ya está cocinando primero el huesito y luego uno se va a ir el peo de la carne porque si no se pone toda churrada la carnita y ya ahí el hueso ya no como que está queriendo llover babón porque todavía está tempranito todavía hay sombra aquí si fuera ya tarde ya no aguantaría ya salió el chicharrón ahora ya le echamos la carnita ya a eso sí usted hay veces de que se lo llevan a la salida uno de veras de veras que se está adivinando yo pensaba que se lo llevan a la enferma hijo que si no a de veras yo a veces que cuando me dicen que voy a pedazos ahí dicen que solo yo hay uno solo con nosotros dos nos cuesta ah cuesta bastante pues y cuando el animal es grandote más cuesta nosotros podemos matar dos aquí arriba yo y con otro que se fue el otro me voy como para que se fue conmigo y dice no solito yo porque el dueño el cual no quiere que el se mato el cuechito no tuvieron que matar porque él no se acercó va pero hay gente así eso sí usted de que solo uno lo tiene que hacer todo pues y a veces no es así porque en vez lo quiere luego que salga pero no se puede que salga luego cuando no hay manos cuesta o cuando hay manos y no hay no solo se están viendo jajaja es mejor estar solito y solo para que se estén viendo o mejor estar solito uno jajaja de veras a eso sí si por lo menos hay jajaja 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 porque si hay chicos hoy se están viendo jajaja más bien me saca de onda riquito ah bien porque ya mirando de que solo se los están viendo a uno y ahí para allá no hombre así no es eso un poco ahorita ya ya el huesito ya se mira aquí ya ah ya pues ahora vamos a echar la pura carnita ahorita esto lo vamos a sacar esto lo vamos a echar otra vez pura carne o no va a sacar sus pedazos ah va a sacar sus pedazos la muchacha entonces a mi se me olvidó a mi se me olvidó a mi se me olvidó si porque la preocupación y todo eso se lo olvida a uno a veces a mi me lleva uno a mi y me lo hace también con tomate jajaja 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 si salió mal ah porque era mas grande el animal dijo uno eso si usted eso si usted es que yo no puedo acercarme del huevo no puedo cocinar ah mire pues jajaja 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 nux Allá se encuentra el papá del cumpleañero, uno está con la familia también, pues nosotros aquí estamos viendo cómo se prepara eso, para nosotros tal vez hacerlo más después, dijo uno, porque toda la vida hay que aprenderlo, y con ver, o que le enseñe a uno, también hay que poner su parte, porque si no, no aprende uno, hombre. Ah, la melina. Y dice que le van a echar a su chilito entonces. Ah, la gran. Están echando más leña a los chicos también, para que se preparen más luego, porque ya hay un poquito de hambre, y le pone a hablar la tontería, el hambre a uno, por eso estamos jodidos. Sí, mira, va. Boria mía, como que hambre me dio ya esa carnita, de verdad, uuuh. Ajá, ya era hambre, ya era saltado, sí, ya era el chicharón. Sí, eso sí, va. Para tortitas ahí, sí. Aunque nos tardamos un poquitillo, va, pero. Ahí vamos, poquito a poquito, y ya va a salir eso ya. Pero, ya, ya, acá se va a ver. La tortilla de aquí, de primera vez, bueno, sale, uuuh. Ah, sí. Ah, bien, uuuh. Porque, eso también lo pueden hacer, después de que lo sacan de ahí, lo pueden comer con sus cigarritos. Sí. O sea, con sus cigarritos de tomate también, porque, mira, qué rico que es. Bueno. Y como los, los que son los, los ingredientes que desearon, fue los que tienen los teborizantes, que me los chojan, es buenísimo. Ah, eso sí, uuuh. Ustedes los cigarritos de tomate, le den con sus teboritas, sus cilantro, ahí cicaditos. Con tus siltepes. Qué malo le pide la vida a uno, hijo. Qué malo le pide la vida a uno, hijo. Qué malo, más hambre le está dando. No, de veras, de veras, ya no me hable ya, porque si no, estamos jodidos ya, uuuh. De veras, porque hambre me dio. Sí, amigo, mira. Llevamos dentro ya con, con los fríos de la carne, hijo, uno. Es decir, que todo ahí se tiene que llenar bastante de pura, de puro, pura verdura, hijo, uno. ¿Verdura? Sí, no le van a echar a la verdura. Ahí no va. No. Hasta que se, que hace el fríos, miren, el fríos de eso, entonces, ya tiene que tener un poco de aceite. Ah, ya, 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 lo sacan, lo tienen, solo el sabor, nada más. Ah, ya, ya. Pero va a ser que se le saca un poquito de manteca, o no, pero ya saca de ahí. Ah, sí. Va a ser que se le saca la manteca. Sí, no, es puro caldo acá, ahí, mira. Sí, eso es como el aceite, babón. Ah, sí, más que eso, es como aceite. Sí, manteca. No, pues no, que no va a ser bien. No, pues sí, más que, más que todo, él ya, ya, él, usted, desde cuánto, o sea, cuántos años tenía usted cuando aprendió a hacer chicharrones, dijo uno? Ay, yo tengo como 16 años. ¿16 años? ¿Se lo enseñaron o solo marquense? Sí, me lo enseñaron. Ajá, lo bueno es que usted aprendió a hacer el chicharrón, dijo uno? Sí, me lo enseñaron, como si le ponemos el punto, cuando uno ya mira ya el chicharrón, como va a salir, va a ser. Usted tiene un punto que, si pasó un poquitillo, si se pasó la manteca, se mira coloradito, pero ya amarga, ya. Eso sí, usted. ¿Que se pasa? Sí, se pasa. Ajá, es que mira algo coloradito, así, bien. Así, así como estaba, así como estaba hace rato, tío? Eso. Ah, pero, ya que si lo dejamos otro ratito, se jode. Unos cinco minutos, digo yo, bueno. Lo bueno, lo importante está de que usted desempeñó eso, le puso atención y pues, gracias a Dios, acá está preparándonos el chicharrón y ahorita la carnita, dijo uno. De verdad, la experiencia, porque ya hacer una cantidad grandota, ya pues, como que, ah, para uno que solo viendo, se lo puede quemar, dijo uno. Ah, sí. Sí, mira uno. Nosotros nos ponen a hacer eso, mirate que nos jodemos, digo yo. Eso sí, pero. Realmente lo sacamos, así como es él, y nos pasamos el tiempo, sale amargo, ya ves que estamos en un cartacrubo también. Sí, por eso estamos viendo aquí, a ver si lo he desempeñado más después, eso sí, amigo, entonces aquí dejamos. Sí, sí, que si uno quiere matar un su marranito, ah, y no quiere quien lo busque para matar, o no hay quien va a matar uno mismo. Uno mismo. Como ya, ya sabe como, ya miró como se mata, y como se hace pecir, y todo, y si, algo más. Sí, sí. Bueno, amigos, aquí dejamos este video y pues en la próxima vez nos miramos, dijo uno. Nos vemos. Nos vemos.